Nos vamos al boricho. Sí, porque también se fue de caravana Pablo, porque Lotus la dijo que está allí en el complejo del Alto. Cumplió un año. Un año. Y nos invitaron a todos para que vayamos al cumpleaños. ¿Vos creíste, Juan? Yo no fui. ¿Vos creíste, Juan? A mí me cortaron el agua. Yo siempre con problemas. Con olor a chivo. No, no se fue. Pero yo tengo una duda. Esto no es para plantear al aire, pero ya que estamos, porque esto es una gran familia, te lo quiero plantear al aire. Sí. ¿Vos estás de Ocupa o estás pagando expensas? No, pago. Porque un día no hay gas, otro día no hay agua, otro día... Sí, son los placeres de vivir en un edificio antiguo. Eso. Rebelo. Así se vive. Rebelo. Vamos a ver qué pasaba en la noche de Lotus Caravana Loca. Mucha gente dando vueltas por allí. Hace un año, María Jolie, ¿qué pasa? Mira. ¿Qué es eso? ¿Te gusta? Sí, es papel igual, pero bueno. Bueno, no importa, María, no tenés la televisión, es una gran mentira. Es hermosísima. ¿Por qué estás revelando esto? Es hermosísima. Mirá. Nada, tengo un floripondio acá. Que huele. Huele bien, ¿viste? Está oliendo un poco este... Le tiraron como un olor que huele un poco a vieja. Pero vení, vamos. Red Carpet, hay figuras acá adentro. Paula Chávez, Amalia Granata, está el Susano, al cubito también. Vino el Susano. No, ¿hubo Chávez? No, ¿hubo Chávez no? No, y Julio Chávez tampoco. Es como un poco más, digamos, nada, la frivolidad que tiene Rosario. Dentro de lo que hay. ¿Esto era parte de la decoración? Era parte de la decoración, sí. Bienvenido, acá tengo a las chicas que te van a recibir. Las chicas me van a recibir. Marian, vos querés una copita. Vení, Marian. No, a mí, Marian. A mí, Marian, te dije. Marian, a mí, te dije. ¿Querés una copita, Marian? Marian, a mí. Marian, a mí. Tomá. Una copita de una bebida espirituosa. ¿Cómo está el corazón de estas chicas? Ocupado. ¿Y el tuyo? Solo. ¿Te dijeron que tenés unas pestañas muy lindas? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Aló, no. Quiero que me muestres tus joyas. No son joyas, son billuterías. Marc Jacobs, Armani Exchange, Armani... ¿Dónde compraste? ¿Dónde compraste? Relatame dónde compraste cada una de las cosas. Esto es New York. Los quiero. Vení, vení. Media Silvana. Correcto. Zapatos de lonté. Correcto. Como siempre. Balance de situación. Balance de situación, la verdad que un balance positivo. El 2010, impecable. Y bueno, hoy arrancando la temporada, el 2011, esperemos que sea como la del 2010, ¿no? Que la gente nos siga viniendo. ¿Con qué novedades? A ver, algo que nos puedas adelantar, cortito, chiquito. Novedades, bueno, la pista electrónica es siempre, es el corazón del negocio. Y bueno, como artistas internacionales de todo el año. Eso es lo que te puedo explicar. ¿Estoy buscando famosos? No hay. No, está Gavira, Amalia Granata. No, está Orcelli. ¿Dónde está Orcelli? Ah, se acaba de ir. ¿Se acaba de ir Orcelli? En serio, recién se fue. ¿Pero por qué no me dijiste, pelotón? ¿Tú, tú, tú, la verdad que Champala pone mimosa? Sí, obvio. ¿Te van a poner muy mimosa, Mika? Muy mimosa. Bueno, las dejo. Ahí está con Amalia. Chau, eh. Mirá, ahí está Marito. Mostrame las tetas, Lescano. Hacete un plano las tetas de Silvina y las tetas de Valeria acá. No le enfoques a Valeria acá fumando. Bueno, esta gente durante el día es seria. Pero llega la noche, cae la noche. Pero en el día es parte de la noche, seguimos. Digamos, esta gente es generación after office, ¿o no? Efectivamente, es más de Pau. Hola. ¿Cómo estás? Bien, excelente. ¿Cómo estás vos? Dale, acá con mi detalle púrpura, ¿vos? Me encanta, yo me lo olvidé de no hacer el auto. Muy mal. Mal, mal, perdí a buscar. Bueno, dale, después buscálo, vuelvo. Atención. Le di un pico a matar. Hice una maniobra exquisita. ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Bien, acá me dijeron que estaba, que vos sos el rey de la noche, ¿verdad? No, no, intento serlo, nada más. Pensé que me ibas a decir, soy el rey de copa. ¿Se pusieron de novia en el casamiento? Porque Procopio une. Procopio tiene esa. Procopio y Carolina une. Que negan amor. Procopio une y Carolina dignifican. Como Perón. Mirá esos ojos. Mirá esos ojos. Mirá esos ojos. A ver. Y ella baila sola. ¿Cómo va? I'm fine. Bien. Estás muy bien. ¿De dónde sos? Bien. Ah, ok. Es chiquita, es linda. Cuidámosla. Vamos a cuidar. Besito. Kiss. Soy esta extraña dama que está dispuesta a vencer. Chao, María. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! UCummer!